¿Quién eres? Llegas a mí para sanarme, para enseñarme cómo vivir Quitas mis miedos, solo te importa hacerme feliz Como nunca nadie lo hacía ¿Cómo he de pagarte por tanto amarme? Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcanza la vida Para siempre ser el calor que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Tanta bondad, tanta verdad, tantos abrazos fueron mi paz Pintas el cielo, eres el tiempo, la tempestad Que vino a cambiar mi sequía Ay, cómo he de pagarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Ay, cómo he de pagarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amanecer Perdón, no sé si me alcancé la vida Para siempre ser el calor que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Y siempre cuidar tu sonrisa